Guzmán Corujo desde Estados Unidos. Guzmán, ¿cómo te va? Bienvenido al Polideportivo, ¿cómo andas? Buen día para todos por ahí, ¿cómo andan? Bueno, ya veo con termo y mate, ¿no? ¿Qué hora es ahí? Acá son 10 y cuarto, una hora menos. Una hora menos. Bueno, ¿te vas adaptando al fútbol de la MLS de Estados Unidos? Venía a hacer un gol. Sí, sí, ayer me equivoqué. Sí, adaptándome, adaptándome. Mucho cambio, muchas cosas diferentes, pero bueno, por suerte he podido jugar todos los partidos, todos los minutos y bueno, y eso obviamente que sirve a nivel adaptación, a nivel conocimiento de la liga y demás cositas que hay por acá. ¿Ese es el cambio más grande, el hecho del ritmo, algo que reconocen muchos jugadores a la hora de salir de Uruguay e ir a otros mercados? Sí, acá la verdad que es un fútbol muy intenso, donde todos los equipos corren una barbaridad. Quizás el otáitico no sea el más ordenado, pero donde cualquier equipo corre impresionante y bueno, hay que meter pata porque si no, no te da. Guzmán, ¿sabés que el otro día hablando con Pancho Ginela, que está en Los Ángeles, le hacía una pregunta si no se subestima demasiado a veces a la MLS y cuando te encontrás, cuando llegás a la liga, te encontrás con algo totalmente diferente y pasa mucho con jugadores extranjeros que vienen al fútbol uruguayo, que la subestiman la liga, que piensan que es de una manera, que es una papa jugar acá y se terminan encontrando con otra realidad. ¿Te pasó algo similar a vos? Sí, a ver, yo personalmente no conocía mucho la MLS, más de por ahí algún partido que enganchaba para mirar, pero no es una liga que se pase mucho en Uruguay, que se consuma mucho en Uruguay. Y bueno, y sí sabía de que venían jugadores de mucho renombre, quizás que jugadores que todavía estaban jugando en Europa y estaban jugando, no era que ya estaban retirados. Venían y elegían este mercado y bueno, no sabía bien por qué podía hacer y la verdad que sí, una vez que llegué acá me sorprendí de eso, de la intensidad con la que se juega. Lo dijo Higuaín en una nota hace poco de que si los jugadores pensaban en venir a retirarse acá, que le iban a pasar mal, porque la verdad que se corre muchísimo. Es una liga muy física y bueno, cuesta un poquito la adaptación, pero yo hoy día me siento ya adaptado y la verdad, como te decía, al haber jugado tantos partidos, tantos minutos, ya me siento muy cómodo. Claro, Guzmán, esto lo hemos charlado, 17 partidos jugaste hasta ahora que llegaste ahí al Charlotte, ayer ganaban, bueno, con un gol tuyo ahí que dentro del área, recién lo veíamos, llegaste para definir, terminan perdiendo con Montreal. Montreal es uno de los mejores equipos de tu conferencia, está a un punto del primero, pero has logrado algo muy importante, llegar a la MLS y jugar, que eso me parece que para vos era trascendente también una franquicia nueva, ser un poco la base del equipo. Vos siempre estás en el equipo. Sí, por suerte me ha tocado jugar todos los minutos de lo que fue la liga y en Copa también tuve un poco de participación. Ayer nos tocó enfrentar un equipo durísimo de visita, que el otro día lo hablábamos, que lo difícil que es jugar acá fuera de casa. Y bueno, habíamos empezado perdiendo los 4 o 5 minutos de primer tiempo, después logramos empatar y sinceramente después había equilibrado el partido. Y esas cosas que a veces no encontré explicación, salir como no 100% enchufado a lo que fue el segundo tiempo, nos costó el gol casi en el inicio del segundo tiempo. Y después, por más que dominamos en la cancha y que tuvimos la pelota, no pudimos generar muchas ocasiones de gol. Tuvimos una ahí después de un córner que uno de los delanteros nuestros la tiró por arriba el travesaño, que podría haber sido el empate. Pero al final te quedas con ese sabor amargo de no poder conseguir el punto afuera, que habíamos hecho mérito. Competimos contra un equipo durísimo, sin meter excusa, pero también tuvimos un montón de bajas por casos de COVID en la semana. Casi 10 jugadores en un equipo que es nuevo y que recién está empezando a tener esa cantidad de bajas. Y en jugadores que vienen jugando, no son jugadores que no están jugando, se sienten. Guzmán, ¿cómo toma la noticia un jugador de la MLS que ayer se anunciara que Bale va a ir a jugar a Los Ángeles, que también Giorgio Quelini? O sea, jugadores de prestigio mundial, en este caso que viene de Real Madrid, llegan para jugar en la MLS. ¿Está un poco lo que vos decías? Ojo, que no vengan acá y se crean que va a ser una papa. O a la vez también esto prestigia la MLS para todos ustedes. Y son las dos cosas. Le da prestigio, sin duda. Jugadores con ese renombre, con todos los títulos y la carrera que tienen, sin duda que le da prestigio a la liga. También exige a los que se vayan a enfrentar a esa clase de equipo, porque son jugadores que no podés darle ni medio metro, porque no te perdonan. Y no, sin duda, acá, si no corres, si no estás dispuesto a correr, de entregarte el 100%, la va a pasar mal. Obviamente que después la experiencia te da también otra tranquilidad quizá por ahí, de poder manejar un poco más, pero al final tenés que terminar corriendo, porque si no, no te da. Guzmán, como que ha cambiado la MLS, ¿no? En sus comienzos era una liga de llevar a algunos jugadores referentes a nivel mundo, pero que estaban terminando su carrera. Después empezaron a comprar fichas de jugadores jóvenes, bueno, pasó el año pasado. Orlando se llevó a Facu Torres, se llevó a César Alagujo, ya tenía a Mauricio Pereira, y ahora está pasando otra vez, me parece que es circunstancial en base al peso de la figura, como Giellini, como Gareth Bale, que lo lleva la franquicia de Los Ángeles. Si vos tenés que definir como jugador qué es la MLS, con qué te encontraste hoy en día, ¿cómo lo definís como torneo? Muy competitivo. Muy competitivo porque todos los equipos se arman de muy buena manera, donde hacen pesar mucho las localías, y aparte de eso, donde se juega con intensidad, como te dije ya tres o cuatro veces, porque de verdad fue de las cosas que más me sorprendió, la intensidad con la que se juega acá, y sin duda que sirve muchísimo para crecer. Bueno, acá estamos en la expectativa también de un partido de Copa Sudamericana. ¿Seguís atento a Nacional, a lo que va a jugar ahora con Unión, a que ayer ganó? ¿Cómo a la distancia lográs, bueno, meterte en tu mundo que es Charlotte ahora, pero también no olvidarte de tus amigos, tus compañeros, familia, la gente de los céspedes? ¿Cómo se hace para seguir a la distancia un poquito lo de Nacional? Sí, estoy en contacto con muchos de los gurises de Nacional, obviamente por una amistad, porque les tengo mucho cariño, con gente también, con funcionarios que dos por tres pueda hablar. Bueno, ayer el partido lo vi, justo fue en un momento antes de la comida que teníamos nosotros, y justo lo pude enganchar, me perdí los últimos, bueno, me perdí el gol, pero lo tuve que mirar después, me perdí creo que los últimos ocho o nueve minutos, pero lo vi en gran parte del partido, y sí, siempre que puedo lo sigo, y la verdad que se ve un equipo que viene creciendo muchísimo, que viene haciendo las cosas bien, se dedica mucho laburo, y la verdad que eso me pone contento por los gurises que están ahí. Bien, un poco con respecto a lo que es la relación con Nacional, el otro día lo hablábamos en la radio, yo te lo pregunté, vos te fuiste de una manera dura para un futbolista, para un jugador que es nacido en el club, sentiste mucho el impacto, y el no poder disfrutarlo, que era un pase a la MLS, hoy ya con otro panorama podés mirarlo de otra manera, y la gente capaz que también, pero fue un momento cruel para vos, desde el punto de vista personal, y un poco la salida, cómo se dio. Sí, sin duda, el otro día lo hablábamos justo ahí en la radio, que fue un momento duro, por ahí leí, me llegaron algunas cosas de que se dice la víctima, y ahora es la víctima de la situación, y nada, no es para hacerme la víctima de nada, yo reconocí mi error en el momento, y obviamente que me arrepiento de cómo se manejó la situación, quizás se podría haber hecho de otra manera. La forma sobre todo, ¿no? Sí, esa llamada que no pudimos hacer a tiempo para poder dejarle las cosas claras a José en ese momento, a Dekunnex, y bueno, obviamente que se transformó todo en algo enorme, y pasó lo que pasó, pero sin hacerme la víctima de nada, fue un momento difícil, creo que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por algo así, más con el cariño que yo le tengo a Nacional, con el respeto que le tengo, pasar por una situación así, pero bueno, y ya desde otro lugar, desde un lugar más tranquilo, habiendo analizado mucho, pensado mucho en la situación, poder expresar lo que se siente, también cómo poder sacarse una mochila, sacarse un peso, y que también la gente pueda escuchar las dos versiones, o qué sentí yo en ese momento, o cómo lo sentí yo, o cómo lo intenté manejar, también está bueno. ¿Honesto? A Neves le pasó algo parecido, viste, acá se habló ahora del tema Neves, de cómo se había ido de Nacional, y también quedó la duda de qué había pasado, cómo se había ido, ¿pudiste hablar con él? ¿Se sintieron igual? ¿Se contactaron para ver cómo se estaba sintiendo? Con Gaby, no te digo todos los días, porque capaz que hay algún día que no hablo, pero creo que es con uno de los compañeros que más relación tengo, más para mí es un amigo, y sinceramente hablamos de muchas cosas, pero tratamos de estos temas, dejarlo no al margen, sigue como está, necesita hablarlo, pero tratamos de mantenerlo más entre nosotros, y sí, hablar de otras cosas, bueno, ahora está agarrando continuidad, que quizás por ahí le había costado un poquito al principio, ahora está agarrando continuidad, el otro día fue uno de los mejores jugadores de la cancha, y me pone muy contento, que pueda estar mostrando su nivel en otra liga tan competitiva como en Brasil, y bueno, y que de a poquito pueda estar volviendo ese Gaby que todos conocemos y que todos creemos. Guzmán, hablando de objetivos, hoy tenés contrato con Charlotte, pero si te, por lo menos proyectás un poco más para adelante, después de la MLS, ¿ya te gustaría dar el paso a Europa? Sí, sin duda, a ver, yo hoy estoy bien acá, estoy agarrando rodaje, que para el futbolista es lo más importante, el competir, el jugar, venía de un parate bastante importante, y bueno, y el volver a competir, el volver a sentirte importante en un equipo, para mí es fundamental, y sí, a ver, el objetivo está siempre en crecer, siempre en buscar un lugar para crecer, desde lo deportivo, de todo punto de vista, y bueno, y obviamente que, si miras las ligas top del mundo, están del otro lado del charco, así que apuntar a eso, pero para eso hay que hacer las cosas bien en el club, hay que hacer las cosas bien acá, intentar seguir sumando minutos, de tener buenos rendimientos, y bueno, y después cuando se abra los mercados pases, se verá si hay alguna oferta, cómo la manejamos. Bien, Guzmán, te mandamos un abrazo, te dejamos descansar, hace mucho calor, ¿no? Sí, está impresionante acá, la verdad que... ¿Qué distancia estás de Charlotte? ¿De la ciudad? ¿El centro? Sí, vos jugaste anoche, y... ¿Dónde jugaste anoche? Ayer jugamos en Canadá. Ah, por eso, ¿y qué, volaron anoche mismo, o ahora? Sí, no, volamos después del partido, ahora hemos llegado a la una y algo de la mañana acá, este... Y bueno, me levanté hace un ratito, la verdad me levanté hace un ratito, pronto el mate. Bien. Escuchá, Guzmán, ¿cómo te lleva justamente esto de vivir en un país que casi, es un continente, ¿no? De costa a costa, de conferencia a conferencia. Mucho viaje, y viaje largo. La verdad que es un infierno estar arriba de un avión, o lo llevás bien, y fuiste preparado justamente que sabés que la MLS tiene ese tema. No, una de las cosas que sabía era eso, que una vez cada 15 días tenés que subirte al avión y viajar. El formato está bueno porque jugás contra tu conferencia, que por ahí son viajes más cortos, de dos, tres horas, una hora. El tema cuando te toca jugar con algún equipo de la otra conferencia, como nos tocó jugar contra, contra Nicolo Deiro en Seattle, que tuvimos como cinco horas y media, seis horas de vuelo, y ahí sí se hace bastante pesado. Este, pero, pero no, por ahora lo vengo llevando bastante bien. Bueno, ahora jugamos el jueves acá de local, y el domingo no tenemos que ir a Houston a jugar, tenemos dos partidos ahí, seguiditos, así que, bueno, aprovechar estos días para descansar, para recuperar energía, y para el jueves estar de vuelta ahí al pie del cañón. Para alguna cortita interesante que a mí me va a divertir, ese platinado que ahora te copió Valverde, ¿llegó para quedarse o es por algunos partidos? Están en todos los detalles. ¿Quién querés que no te preguntemos por el platinado, Guzmán? Mirá cómo te dejaste la cabeza. Pero se nota mucho o no? No, no, no te preocupes. tranquilo. No, no, fue de momento, fue de momento, ya viene creciendo ahí, ya después se queda de color natural. No sé si no me volvería a pelar, no sé, depende de la circunstancia del momento. Bien, pará, y esas visitas a Disney, que has hecho y que te disfrazás de Harry Potter. Y bueno, hay que estar ahí, metido en el personaje. Sí, a ver, otra de las cosas que tiene acá, y que hay muchas cosas para hacer, nos dieron una semana libre en el momento de la fecha FIFA, y bueno, aprovechamos, aprovechamos ahí para irnos a descansar unos días, tuvimos de vacaciones. te permite también eso, estar acá, tenés por ahí viajes cortos que podés hacer, hay lugares para conocer, hay lugares lindos, que sirven también para despejar la cabeza, y para recargar energía, para lo importante que después de jugar la pelota. Escuchá, soy para calentarme nomás, vos dijiste calorcito ahí en Charlotte, acá frío, ¿cuánto tenemos Romano acá? 6 grados. 8, 8 grados. ¿Acá cuánto ahí dijiste, Humán? 8 por 5. Y acá, ahora debe haber unos, sí, 20 largo, casi 30. Casi 30. Pero ahí yo veo de fondo una pared blanca, pero si mi imaginación corre, ¿hay una piscina cerca en algún momento? No sé, abajo, al costado. Hay una piscina cerca, no expresamente en casa, pero ahí sí, hay una cerquita. Y la podés ir a usar hoy, por ejemplo, domingo, sí. Se puede usar un ratito. Pero qué, te le colás a un vecino, casi hay una piscina que tiene un vecino y le entras por atrás. Y son arreglos que tenemos con los vecinos, por ahí cuando se hace un asadito, se lo invita y después nos deja ir a la piscina. Ah, muy bien, muy bien. hay una piscina acá en el barrio que es para el uso de todos los vecinos y la verdad que está lindo ahí, para ir a tomar unos mates. A la sombra no, pero para ir a tomar unos mates. Está perfecto. Arrancandonga. ¿Te das cuenta? Nosotros hasta las 2 de la tarde acá con Joca, con Romano, con Gerardo Peluso, que te está escuchando, con Faria. Sí, pero yo los he visto que se castigan de vez en cuando, prenden un fueguito por ahí. alguna cosita, sí, vale. Algunos de los que están ahí sentados cocina bien, le meten más que ahí. Sí, sí, Joca, sí, es muy bueno en la cocina, es lo que le va quedando, sí. Bueno, este, te mandamos un abrazo, Guzmán, gracias por estar y te seguimos atentamente. Vamos arriba, lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, espero que anden muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Guzmán Corujo, zaguero, ayer hizo un gol, perdió el equipo con Montreal 2 a 1, jugaron anoche en Canadá, ya viajaron para Charlot, y bueno, la MLS, ¿no? Que se está llenando de figuras importantes para el campeonato. Qué experiencia para Brian Rodríguez y para Pancho Ginella, ¿no? Sí, claro, compartir el estuario con Bale y con Chiellini, ¿qué te parece? con, a ver, dos jugadores totalmente distintos, uno Chiellini como campeón del mundo, bueno, Gareth Bale, increíblemente va a llegar como agente libre, ¿no? Los Ángeles no tiene que poner nada de fichas, seguramente va con un sueldazo a la MLS. Me dijo Gerardo que para el primer partido a verlo dejaría en el, banco a Bale. Si anda bien, juega. Bale se dejó en el banco hace, hace años, se dejó, por decisión propia. Tiene que tirarle, anda llevándole, pero yo le voy a decir una...